Yo soy uno de esos amantes Tan elegante como los de antes Que siempre llevan guantes Entre semana voy deportivo Pero el domingo me pongo muy fino Con mi chaquere de vino Y voy buscando por los balcones Bellas julietas para mis canciones Y hacerles los honores Y siempre estoy rompiendo mi amor Cantando por las manos con tu ventana Amor, salió, este tu valor Se está saliendo de calor Soy educado, caballero Pero cortes y amable compañero Un codiciado soltero Y como no tengo consejos Me miro siempre en todos los espejos Antes de echar los dedos Si alguna vez cometo errores Para que no llores pido mil perdones Con un millón de flores Que siempre estoy rompiendo mi amor Y siempre estoy rompiendo mi amor Cantando por las manos con tu ventana Amor, salga, este tu valor Se está saliendo Yo soy uno de esos amantes Y siempre estoy rompiendo mi amor Cantando por las manos con tu ventana Amor, salga, este tu valor Se está saliendo Y siempre estoy rompiendo mi amor 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 Cantando por las manos con tu ventana Amor, salga, este tu valor Se está saliendo Y siempre estoy rompiendo mi amor Pues tras ver y escuchar en acción a Mecano Aquí tenemos a su solista Ana Torroja Buenas tardes Ana y bienvenida Buenas tardes Ana y bienvenida Como siempre empezamos la charla a partir del dato que nos pide un espectador En este caso es de Almería Como lo veías antes Juan Rechel ahorita Que quiere saber cuándo Es un poco indiscreto Pero creo que Ana es de las que confisa la edad ¿Cuándo y dónde nació Ana Torroja? Así que tú misma Pues nací el 28 de diciembre de 59 Y en Madrid Y siempre has estado en Madrid Siempre he estado en Madrid O sea que eres de las genuinas Supongo Ana que cuando la trayectoria de lo que uno está haciendo Esta magnífica como la de Mecano De pronto mover la vista atrás y recordar las épocas duras y difíciles Debe ser una satisfacción Por ejemplo cuando ibais discográfica en discográfica Y nadie os hacía ningún caso Porque eso pasó Sí, eso pasó, pasó durante dos años además Y hombre ahora lo recuerdas y te hace gracia Pero cuando estabas ahí en el momento Pues la verdad es que era bastante desagradable Llegar a un sitio y vuelvo a usted mañana Llegar a otro sitio y vuelvo a usted mañana O espere aquí Y te da una sensación de estar perdiendo el tiempo Y de impotencia Que decías bueno y qué estoy haciendo yo aquí Pero a mí no es mal que fuimos constantes Y al final pues gracias a una persona Que también es de Madrid Grabamos una maqueta Y ya con eso ya empezamos a salir adelante Y ya se enteraron de Ya se enteraron de que estos chicos tenían futuro Así lo tonto tonto como se suele decir Mecana lleva ya 10 años 10 años O sea contando estos dos Que hablábamos del principio son 10 Con disco 8 Desde el 81 Y en ese tiempo no solamente ha cambiado La proyección del grupo y los éxitos Que ha pasado pues eso de buscar discográfica A que imagino que se os disputen Y a que tengáis vendidos no sé cuántos millones de copias Sino que también ha cambiado la estructura del grupo Porque tú al principio eras como la corista solamente Sí Yo era la corista Al principio el que cantaba era José Me acuerdo Íbamos con dos guitarras Una la tocaba Nacho Otra José José cantaba Y yo hacía las voces Pero decidieron que eso no funcionaba Como me estoy oyendo me va a matar Y al final pues cambiamos la forma del grupo Y entonces ya cantaba yo Sin embargo A pesar de que todo el mundo sabe que Anato Roja es Anato Roja Y también saben que ahí está pues José Y Nacho Y Nacho Hay una gran unión en el grupo Pues siempre se dice Mecano Hay otros casos en los que no Alguien sobresale y de pronto se dice solamente ese nombre ¿No? Sí En el caso vuestro no Pero lo que sí es cierto es que la imagen de Ana Torroja Lo es todo en Mecano El look Esa forma especial de vestirse De moverse De ponerse los complementos que tú te pones Es mi parte Como si dijéramos Cada uno lo que dices tú es cierto Mecano yo creo que si faltara uno de los tres Dejaría de existir directamente Entonces cada uno tiene su función Y en este caso pues normalmente la que canta es la que más se ve ¿No? O el que canta es el que más se ve Y entonces bueno pues Yo soy un poco la imagen Y ellos son los compositores muy buenos por cierto Y yo soy un poco más la que ve la cara ¿No? Como si dijéramos Componer de mí compones tú ¿No? ¿Algo? Bueno estoy ahí haciendo mis pinitos por si acaso algún día me veo en la necesidad Pero realmente es un trabajo muy difícil y muy agotador Porque es encerrarte en un lugar cualquiera que sea durante mucho tiempo Y ir como... son como hijos ¿No? Ir como pariendo aunque son un poco fuertes Pero es un poco así ¿No? Las composiciones Y yo es una cosa que admiro muchísimo de ellos Y yo creo que... no sé Me va a costar mucho llegar a su nivel si es que llego alguna vez Entonces... bueno ahí estoy por si acaso De repente me lanzo No sé ya veremos ¿Te lanzas en solitario quieres decir? ¿Me lanzo en solitario? Bueno eso es una cosa que siempre me lo han preguntado Y... es una cosa que podría pasar ¿No? No sé lo que sí que está claro es que me cano algún día se acabará ¿No? Entonces pues tienes que pensar un poco en eso Lo que pasa es que yo no estoy muy segura de que me apetezca estar sola ¿No? Me acostumbro demasiado a estar arropada Y no estoy muy segura de que me apetezca estar sola Pero si lo estoy... si lo estuviera... Lo haría con canciones mías ¿No? Lo tenemos aquí en Antorroja y tampoco eso es demasiado habitual Porque cuando hablo de los de mecano O sea cuando dejan de cantar y hablan y responden a preguntas o entrevistas Casi siempre son ellos quienes lo hacen Y a Antorroja se parece como que se guarde, se reserva Para el momento del escenario y de cantar ¿No te enrolla mucho esto de hablar de ti o qué pasa Ana? No... bueno yo es que normalmente no hablo mucho la verdad Y entonces ellos hablan muchísimo más que yo Entonces claro cuando estamos los tres pues ellos prácticamente son los que hablan Y yo de repente... Puedo sacar así la cabecita y decir oye que... Pero no me preocupas también mi carácter es así ¿No? Soy más callada y si no sería horrible Si habláramos los tres igual Pues sería una disputa constante todos los días ¿No? En España parece que se premia mucho el sufrimiento Eso de que llegar a algún sitio Si es que se llegue alguna vez a algún sitio Que haya sido sufriendo con mucho esfuerzo Con muchos años Es imposible que los orígenes sean lo más tirados posible En el caso de Mecano el éxito fue fulgurante Fue muy rápido ¿Eso os lo han reprochado alguna vez alguien? ¿O puede traer más consecuencias? ¿O ya habéis pasado de esa época? Ya habéis lanzadísimos y que digan lo que sea Bueno eso ya pasó ¿No? También pero... Realmente desde que grabamos el primer single El uno por levantar pasaron seis meses O sea que tampoco fue tan rápido ¿No? Lo que pasa que a partir de esos seis meses Fue todo cuesta arriba ¿No? Con sus altos y sus bajos Entonces sí ha habido gente que nos lo ha reprochado por supuesto Y que... Y que... Bueno y que sí seguramente que el éxito se nos había subido a la cabeza Y todas esas cosas que se dicen Pero yo creo que cuando... Cuando las cosas cuestan mucho como dices tú Has aprendido tanto que... Que es muy difícil que... Que se te suba el éxito a la cabeza y te lo creas ¿No? Sería una tontería por nuestra parte ¿No? El año 88 ha sido un año para Mecano importantísimo Porque se ha liado la manta a la cabeza Se han ido por los países de Sudamérica de habla hispana Y han arrasado Bueno en México lo de Mecano se pregunta A ver pues que españoles triunfan aquí Y dicen Julio Iglesias claro que nunca falta Hombre es G pero sobre todo Mecano Y además con anécdotas casi sangrientas La cuenta nos ha caído del Señor de la Sangre La cuenta... Bueno estábamos hablando de un poco del fanatismo de la gente de allí ¿No? Que normalmente no están acostumbrados a que llegue gente importante O sea modestia aparte ¿No? Pero para ellos aunque seas del mismo idioma Que llegues de fuera es para ellos como... Están orgullosos ¿No? De que haya gente que hable el mismo idioma Y que sean importantes ¿No? Pero haciendo música pop Haciendo música pop ¡Claro! Ellos están acostumbrados a irlo en inglés siempre Y entonces para ellos les resulta muy atractivo Entonces bueno pues ahí hay fanáticos auténticos Incluso peligrosos como... Pues como uno que me estuvo persiguiendo así por el hotel Durante un rato y me decía Por favor concédeme cinco minutos, cinco minutos Y yo decía bueno un segundito que tenía que hacer una represa Bueno volví y cuando volví le digo ¿Qué querías y tal? Y me dice quería darte esto Entonces me dio un papelito que ponía Haría cualquier cosa por vosotros Pero lo grave es que estaba escrito con sangre ¿No? Y así como firmado y tal ¿No? Entonces a mí esas cosas ya... Como que me asusta mucho Pero luego me imagino al pobrecito John Lennon Que resulta que el que le asesinó era un fan Y entonces... Te cruzas los dedos ¿No? Sí, cruzo los dedos Hombre tendría que ser muy mala pata ¿No? Pero hay gente un poco fanática Demasiado fanática ¿No? Hay amores que matan como dicen ¿No? Y ahora el italiano ¿Qué tal ha dado el italiano Ana? Pues lo canto bien según dicen Hablarlo no lo hablo Porque no tengo ni idea He tenido que aprender un poco lo que es la gramática ¿No? Para cantarlo y pronunciarlo bien Y la gente que lo ha escuchado La gente italiana que lo ha escuchado Dice que parezco italian Filho de la luna ¿No? Hijo de la luna Es el nombre de Selonplay Que se va a editar en Italia O ya está editado en Italia Ya está Y que llegará a nosotros vía importación Que ya me parece surrealista Que llegue a España algo de mecano Así como un producto importado Creo que se van a sacar como unas 5.000 o 7.000 copias O sea va a ser una edición bastante limitada ¿No? Pero es bonito Con la voz que tienes Estoy muerta de ganas de escuchar Queda muy bonito El italiano La voz de la Torroja De hacer una combinación En la que Debe De ricarse los pelos A mí me gusta No sé si porque ya estoy acostumbrada a verlo en español Pero cuando lo oigo en italiano me gusta más Oye pues a ver si aparte de haber triunfado en América También le contáis Lo que vale Un grupo español a los europeos vía Italia A ver que pasa Hasta siempre A ver Muchas gracias Muchas gracias